Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Roblox con los compas ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos en Mansion Ticún, o lo que es lo mismo Casa versus casa ¿No vamos a hacer un caserón? No vamos a hacer un caserón, vamos a hacer la casa de Mikelino versus la casa de Riumba El Timba ¿Qué dice? ¡Que no soy Rius! ¡Asqueroso! Perdón Te saco la espada, eh Era broma, era broma Yo también te la saco, eh Quieto, quieto, quieto Tío, dejad la espada, que suena un sonidito muy asqueroso A ver, que soy el perro guardián ¡No puedo evitarlo! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Pero esta es mi casa! ¡Pobre Timba, pobre Timba! ¡Que mi casa es esta, mira! He comprado el cepet Muy bien, ahora tienes un campo de fútbol, siguiente paso Tengo un campo de fútbol con camino, mira Escalera Pero oye, ¿dónde sacas el dinero? Porque está acumulando esto, es un ticún Va acumulando aquí en el buzón y hay que recogerlo Y cuanto más grande sea la casa, más cobramos Exacto Mira, he construido un muro, como Donald Trump Y yo Tú, pero nos están copiando Yo que no nos copiéis Ala, ya no puede pasar El problema es que yo tampoco ¡Ábreme, Trolli! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ábreme, ábreme! ¡Eh! ¡Que no puedo! Yo que sé cómo se abre ¡Tampoco! ¡No! Vale, Trolli, no hay donde quieras, pero no pongas la puerta del garaje Por lo que más quieras ¡Eh! ¡No puedo entrar yo a la vuestra! A ver, por aquí sí, pero ¿y cuando pongamos otra puerta qué? ¿Cómo salimos? A ver, ponla, ponla Pero que yo no puedo entrar ya, no hace falta que la pongáis Mejor, no tengo dinero Oye, aquí hay muchas cositas A ver, tío, qué asco no tener dinero, no me gusta A ver, voy a comprar cosas Pues yo tengo un montón, ¿eh? A ver, pase de juego efectivo Ponemos código Trolliño y compramos de todo, como siempre Ala, comprao ¿Qué más? ¿Qué más compro? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira lo que estamos haciendo! ¿Qué estáis haciendo? ¡No! ¡Una piscina! Es una piscina ya La mejor casa será la casa de los compas, ¿vale? Vale, pues entonces será la mía Porque mira qué bonita Yo ya la tengo muy... ¡Ah, no me gusta! ¿Cómo que tú? Tú y yo Que te estoy ayudando, ¿eh? Tienda, voy a la tienda ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? ¿Un coche? Sí, compro Tres millones 500 mil dólares Oye, Timba, tú también compras ¡Dale, dale, dale! ¡No vale eso! ¡Soy rico! ¡No vale! ¡No vale! ¿Cómo que no vale? ¡Soy rico! ¡Soy rico! Ya veas la mansión que nos vamos a poner Pero Timba, compra algo Que nos van a ganar ¡Que estoy comprando árboles! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo comprar? Voy a comprar de todo lo que haya Mega velocidad permanente A tomar por saco Pero que te vas a marear así Mira, mira, Trino Pues yo me he comprado una alfombra Para cagarme en ella Y poder irme Que no puedo salir ¿En serio? ¿No puede salir? No puede salir de vuestros hijos ¿Pero qué le has hecho a tu casa? Que yo no le he hecho nada, tío Eso lo estoy construyendo aquí Mira Yo voy a robar, Paco Lo voy a robar todo Porque no se puede escapar ¡Eh! Que se lo ha colado este aquí ¡Eh! Que se lo ha robado todo el dinero ¡Se ha colado! ¡Es que eso! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, puerto! ¿Cómo ha entrado? ¿Ah, sí? Pues tú no sabes que soy como Dios Mira Sí, claro ¡Adiós, Dios! Y Víctor en Roblox ¿Qué? ¡Qué es un hacker! ¡Qué es un hacker! ¡Soy hacker, Paco! ¡Soy hacker! ¡Mi compañero! ¡Escima hacker! ¡Escima! ¡Mi compañero! ¿Cómo está tramposo? Oye, dejo de hackear Y construye la casa Que estoy construyendo Pero es que tú no haces nada Pero el jardín A ver, el jardín es lo último Lo primero se hace en la casa Pero si es que no me deja Pero habrá que plantar árboles Para tener oxígeno Trolli, trolli ¡No! El primero el suelo El suelo ¿Qué, qué, qué? Dale al logo ese de la casa Y pon abrir portones ¡Aaah! Pero... ¡Dilo antes! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A por ellos! Que no... Pero que soy hacker Que no me puedes matar No, seguro, seguro Mira, trolli No, muere Mátame, mátame ¿Qué? ¿Qué? ¡Que no muere! ¡Claro que no puedes! ¡Me muere! ¡Qué hacker! ¡He dicho que soy hacker! ¡Te lo he dicho! ¡Soy hacker! No nos hagan daño Lo tengo aquí Voy a cerrar las puertas Perro guapo Willy bueno Mira, mira al Willy perro Cómo va a cuidar la casa ¿Qué hace con un perro? El mío Es Willy perro ¿Willi perro? Pero si no era negro Willy perro Bueno, pues Se ha teñido Ahora está rubio Y los dos azules Oye, pero que no se mueve No hace nada Tío, que es un perro estúpido Déjale Tío No, construyo la casa Yo voy a sacar de paseo al perro estúpido Pero Mike Que ya tenemos la piscina Miquelinesca Casi nos podemos bañar y todo Sí, sí, ya nos podemos bañar Casi, sí A ver, a ver Mira Hola Qué chulo ¿Pero por qué haces la piscina Antes que la casa? Porque es lo más divertido La piscina Antes que la casa ¿Quién es el salón? ¿Haces el salón? Voy Yo es que voy pisando Todo lo que veo Toma, ahí Tiene el sofá ¡Mira! Los libros de los compas ¿En serio? Dame uno Sí, sí Están ahí Claro, viste Son iguales Ah, es que le puedes hacer Segundo piso Sí, sí, va a haber segundo piso Claro, en la mansión de los compas La casa blanca de los compas Lo vamos a montar aquí Sí, mira, ya tenemos tele y todo Tenemos televisión Sí, ya hay tele, ya hay tele ¿Dónde? Ahí, en la habitación esa No, no, otro libro, otro libro Mira, esta es la mejor habitación Que no solo hay una super televisión Que aquí están los otros libros de los compas ¡Hala, es verdad! ¡Qué chulo! Está el nuevo, el que aún no ha salido El espacio y todo Pero cállate, que es un spoiler Pedazo de mansión A ver, aquí, aquí, aquí me huele a cocina Él ya no puede... Cocina, sí, huele a cocina Huele a cocina ¿Pero te está ayudando, papu? ¿Qué quieres que haga? Uh, uh, sí, sí, sí No Mira Para guardar la comida No, en la despensa El papel de baño está ahí guardado ¿La comida? ¿Dónde? No, no es papel de cocina No, ponía papel de baño ¿En serio? ¿En serio no tenemos...? ¡Sí, mira! ¡Vas en la cocina! Esta mesa es la cocina Está Sí, este es el comedor El comedor Pero, pero, la cocina no está ¿La cocina? Aquí hay un bar ¡Un bar! ¿Qué? Vale, va a ser aquí No, 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 no Esto, esto es una cocina privada Para tener aquí un chef Que nos cocine Y nos deja aquí la comida Hola, ya puede ser vuestro chef Si queréis Esta es la cocina Esta es la cocina Sí, sí, Víctor Cocínanos ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Bravo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ey, pero déjale al pobre! Déjale, que es la mansión de los compas ¡Claro! Pero no está invitado ¡Ya no eres compa! ¡La toma, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Oye, déjale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Han declarado la guerra! ¡Timba! ¿En serio? ¡Sacan la zonca! Yo le castigo, yo le castigo, Víctor ¡No, no, no! Me voy a pasar con Willy Perro Me voy a pasar con Willy Perro Potato Head Minecraft YouTube ¿Qué hace? ¿Cómo que potato head? ¿Qué? ¿Le ha puesto cabeza matada? Estás muy guapo Estás muy guapo, Mike Creo que es un hack Que no pueden matarme Que estoy en modo Dios Eh, pero ¿Qué me dejáis solo? Ven aquí, Mike Nosotros te cuidamos Ahí voy, estoy yendo a Goli Perre de paseo Me quiere dejar solo A ver vuestra casa Oye, que nos quiere robar las ideas Encima, cierra la puerta En realidad se hace robo a ellos Pero si no tenéis ni techo Que casa más caca Es que no se ha gastado los robux El timba Ah, que se parece un poco a la vuestra Este lo ha hecho igual Sí, sí Te has copiado, te has copiado Se lo estoy copiando todo A ver, pero ¿tiene el libro de los compas también? No, de momento no Todavía no lo he comprado Es que son muy caros Vaya caca de casa Si no tiene el libro de los compas Sí, sí No tiene ni techo ni nada Oye, eh, Víctor ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tengo que quitar esto? Tengo que matar ¡Hola! ¡Hola! ¡Que vamos a mí! ¡Yo he vencido! ¡Yo he vencido! ¡Yo he vencido! ¡Trolino, venga mi muerte! ¡No, no! ¡Que me he equivocado! Voy a vendar tu muerte, May Voy a vendar tu muerte Sí, sí ¡Cabeza patata, no! ¡Cabeza patata, no! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué cagada tengo! ¡Otra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, Finter! ¡Pero, Trolino, asqueroso! No teníamos baño, Timba Hemos... Menuda cagada Necesitamos poner corte de baño en nuestra casa A ver, ¿dónde podemos hacer más cosas? Aquí, aquí hay un baño Ven, ven, ven Necesitamos el baño Para si Víctor viene a casa Sí, sí Yo te voy a cagar ¡Cagado! Yo tengo los pendeculos, si queréis ¡Hijo la babo! No, no, tranquilo Que nosotros también tenemos No te preocupes A ver, a ver si en la segunda planta Puedes hacernos una suite Con jacuzzi Sí, sí, sí Yo quiero jacuzzi Control de pintura A ver Pintar Aquí puedo pintar ya Puedo pintar la casa De amarillo ¡Oh, ya no es la casa blanca! La azul Ya no es la casa blanca Es la casa amarilla Los árboles Los árboles ¡Qué neón! ¿Qué le pasa a la casa? ¡Vuestra! Eh, que se ha meado Mike Por toda la casa Por eso está amarilla La he marcado La he marcado Y este es el dormitorio principal Donde duermo yo A ver, es grande Es grande A ver, cuando aparezca la mesa ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Cama Kingside! ¡Qué buena cama! Que no la ve a Timba Y este es el baño principal Tiene que ser este Es el baño de la suite ¡Ah, sí, sí, sí! Tiene pinta, tiene pinta ¡Yacuzzi! 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 ¡Yo quiero cama! ¡No, no hay yacuzzi! ¡Yo quiero cama también! Pues lo siento No tiene cama ¡Calla! No tiene cama Pero que no tenemos cama Ni en nuestra casa ¡Qué asco de casa! Aquí, aquí tiene que haber Yacuzzi Aquí tiene que estar Aquí fuera En la terraza Yo creo que sí, ¿no? A ver, si no nos vemos En las casas Tenemos la piscina ¿Qué viene Víctor? El puerco ¿Qué le he visto? Oye, alguien nos invita Al jacuzzi Que no tenemos jacuzzi No hay Es que Timba No se gasta un Roblox Y nuestra casa es una caca Sí, es que Timba Es un poco tacaño No tengo tanto dinero Como ellos ¡Uy, lo que he encontrado! ¿Qué? ¿Qué he encontrado? Está en la cama Encontra la cama Encontra la cama, sí ¡Está en la cama! ¡Me venga a vivir con vosotros! ¡Me venga a vivir con vosotros! Pues dala, quédate ahí Ahí te quedas Tenemos otra cama Ven, ven, ven Venga, yo ya ¿Para qué quiero hacer mi casa? Si no la quiero usar Quiero esta ¿Hay otra cama? ¡Ah, qué! ¡Que nos queda todo esto! Claro Esta sea como la otra, ¿no? A ver si esta sí tiene jacuzzi Yo creo que esta no va a tener jacuzzi Yo creo que es igual ¿Esta va a ser tu habitación o qué? Vale Mira, tienes tele, la mía Ah No, entonces mi habitación Chichi, mi habitación Que tiene tele No tiene cuarto de baño esta, eh Entonces no es la mía Es la tuya Vale, aquí arriba ya no se puede hacer más, eh Casi lo tenemos La mansión ya terminada Voy a comprobar Pero casi está terminada ¡Ostras! ¡Venir fuera! ¡Venir fuera! ¡Venir fuera! ¡Estoy yendo! ¡Correr! ¡Se va fuera! ¡Os va a ajustar esto! ¡Os va a ajustar! ¡¿Qué pasa?! ¡Correr! ¡Hola! ¡No! ¡Es lo que yo creo que es! ¡Sí! 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 ¡Naranja! ¡Oye, pero comparte! ¡Hala! ¡Postra! ¡Postra! ¡Un malaren naranja! ¡Este es mi coche preferido! ¡Eh, pero malaren! ¡Te veo, te veo! ¡Lo compro, lo compro más! ¡Que son naranjas! ¡Son naranjas! ¡Yo quiero un Porsche! ¡Lo tengo! ¡Lo compro, lo compro, un Porsche! ¡Una carrera de autos! ¡Uuuh! ¡Lo compro, lo compro! ¡Eh! ¡Me han estafado! ¡No aparece! ¡Es el blanco! ¡Es el pa' ti! ¡Es el blanco! ¡Es el pa' mí! ¡Es una carrera! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En la calle! ¡Pero que me habéis quitado mi coche! ¡Que me está chocando! ¡Oye, pero...! ¡Eh! ¡Pero que me lo habéis quitado a mí! ¡No, el coche! ¡El coche, el coche! ¡Qué ta! ¡Ruino! ¡Soy el otro coche naranja! ¡Ven aquí! ¡Hace una carrera! ¡Voy, voy, voy! ¡Carrera, carrera de coches! ¡Hay que llegar antes al final de la carretera! ¡Pera, espera! ¡Yo, Timba no represento, ¿vale? ¡Venga, Timba! ¡Dannos la salida! ¡A ver, chicos! ¡Estáis preparados! ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! ¡Que aún no me pasa! ¡Que aún no me pasa! ¡Adiós, que aún me chao! ¡Que no puedo pasar! ¡Ay, madre mía, tío! ¡Ay, que es un tramposo! ¡Ha salido! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Qué asco! ¡Se vuelve loco, mi coche! ¡Qué vas a ganar! ¡Qué has de pringao! ¡Qué tal! ¡Pero Timba ayudaron! ¡Dime cuando vayas ganando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sáquese, Polka! ¡Sáquese! ¡Pero qué has ganado! ¡He ganado! ¡Y el ganador es traído! ¡Yo soy el ganador! ¡Quiero la foto finish! ¡Quiero la foto finish! ¡Yo no estoy en el segundo! ¡No, mira, celebración! ¡Celebración! Si es que no me ha dado tiempo a hacer la foto ¿Y ahora sabes cómo me voy a ir a mi casa? ¿Cómo, cómo? ¡Volando! ¡Soy hacker! ¡Ostras, papu! ¡Soy hacker! ¿Y eso? ¡He hackeado el juego! ¡Eh, espera! ¡Que se puede pintar del color que yo quiera! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Pinta la mía también! ¡Naranja! ¡Naranja, naranja, naranja! ¡Pintar! ¡Pero qué ha pasado con el naranja! ¡Pero si me duelen los ojos! ¡Todo es naranja, todo es naranja, todo es naranja! ¡Pinta la mía también! ¡Los árboles también! ¡Que no puedo! ¡Cerrar la tuya! ¡Hasta los árboles! ¡Mira! ¡La mejor casa del mundo de los compas! ¡La mansión de los compas! ¡Me encanta! ¡Hola, árboles amarillos! ¡Es que es otoño! ¡Vamos, todos a vivir aquí! ¡Todos a vivir! ¡Venga, yo voy! ¡Que me he cansado de construir la mía! ¡Tima, mira, mira, mira! ¡Qué chulo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué me ha pasado? ¡Que me revientan las ideas! ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Qué te pasa a la cabeza? ¡No sé! ¡Que parezco un chupachus! ¡Pobrecito, Timba! ¡Dejadlo! ¡No! ¡Vuelveme a estar como antes, por favor! ¡Quiero volver a estar como antes! ¡Venga! ¡Suscribiros y ponemos a Timba igual que antes! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Dale a like y pala! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Da a like y pala! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Da a like y pala!